No hay más bonito en la vida como esto que ahora siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvanme de la hielera Hoy tengo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Y si me miran borracho yo voy a seguir tomando Pónganle hielo a las otras que ya se están calentando Amigos tengo de sobra y mujeres te amonto Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarla es el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara por su amor borracho muero Ya con esta me despido, ay les dejo la hielera Ya me despido de ustedes porque mi amada me espera No más le doy serenata, seguimos la borrachera Empezamos jugueteando Dándonos de besos en cualquier lugar Éramos dos gotas de agua Que soleamos juntos al amor jugar ¿Qué pasará con tu amor? Que está lejos de mí Que aún no puedo olvidar Es que juntos conocimos el amor Y la mano por las calles tú y yo Rellaba siempre nuestro amor No, 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 no Amor se murió, es que quizás no quisiste compartir, la alegría y la tristeza junto a mí, mi corazón llora por ti. Gracias por ver el video. No, no te puedo olvidar, no te puedo arrancar ya de mi corazón, sé que estás lejos de mí, y el recuerdo de ti me hace mucho llorar. Hoy yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió, es que quizás no quisiste compartir, la alegría y la tristeza junto a mí, mi corazón llora por ti. Estoy quebrado y sin cariño. Música 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 El tiempo se va y se va y aún te sigo extrañando, quiero volverte a ver, pero yo no sé hasta cuándo. Música Quisiera poder volar, que el viento me vaya llevando, a donde te encuentras tú, para seguirte acariciando. Música 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 Y a mi mujer no me quiere porque me vivo tomando, ya me quebró la hielera y me vive amenazando, dice que me va a dejar si me sigo parrandeando. Música Que me dejé no me importa, mujeres a mi me sobra, pues lo que más me preocupa, que me quebró la hielera, porque me guía las cervezas, las llevaba donde quiera. Música 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 Así son las cosas, y así son las mujeres No sé por qué se preocupa, si yo siempre doy el gasto Y mi cariño lo tiene, aunque me mire borracho Y aunque ande yo en la parranda, voy a caer en sus brazos Amigos tengan cuidado, la mujer nos da tres brincos El primero a la rodilla, el segundo a la cintura Pero el tercero va al hombro, no dejen que se le suba Ya con esta me despido Me voy por otra hielera La llenaré de cervezas, aunque mi mujer no quiera Para que sepa quien manda, seguimos la borrachiera Música Debo, no niego, pago no tengo Como dice aquel refrán Que aunque es un poquito viejo, pero dice la verdad No tengo en estos momentos con que poderte pagar No tengo en estos momentos con que poderte pagar Pido descuento, le das aumento Y la deuda crece más Me piden los intereses, por los besos que me das Si lo has hecho tantas veces, no me importa una vez más Si lo has hecho tantas veces, no me importa una vez más La deuda de tu cariño, me aposa como reloj Repite siempre lo mismo, pidiéndome más amor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor La paga de refugio Como cincuenta noches perdidas Sin verte sin darte amor Me voy a casar contigo, no encuentro otra solución Si no quedas bien servida, te doy gratificación Si no quedas bien servida, te doy gratificación La deuda de tu cariño, me aposa como reloj Repite siempre lo mismo, pidiéndome más amor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor Compadre Compadre No se me raje No, no compadre No se crea, yo estoy contigo Hasta que amanezca Compadre está amaneciendo Ya vámonos a dormir Que al cabo En la parranda Se ve Que no tiene fin Ahí por la noche nos vemos Si es que la quiere seguir Compadre Compadre No se me raje No sé Que usted es gallopino Ahorita en Cuanto amanezca Nos vamos A traer el vino Después Vamos con las morras Usted Ya sabe el camino Que bonita es la parranda Andando Con mi compadre No hay perro Que a mi me ladre Mi guacho Que se me cuadre Ándele con peches y otra Que al cabo Para luego es tarde La noche es para dormir El día para trabajar Hay que trabajar Hay que trabajar Los burros Que no fueron a estudiar Y que duerman Las gallinas Que el gallo va Parrandear La vida No más nos dura Un ratito Y ya se acaba Luego nos dan sepultura Y luego No queda nada Mañana Se acaba el mundo Hay que Hay que gozar La parranda Que bonita es la parranda Andando Con mi compadre No hay perro Que a mi me ladre Mi guacho Que se me cuadre Ándele con peches y otra Que al cabo Para luego es tarde Ayer me escribió mi amor Llegó un sobre mojado Llegó un sobre mojado Como si la que escribiera Había llorado En aquel papel Con letras un poco raras Dice a mi amada Dice a mi amada Que ya me quería ver Me dejé solita y triste Diciendo que volvería Pasando un año Y ya van tres Pero este año chiquitita Si Dios me ayuda Regresaré Y entonces todo ese llanto Y el desencanto Será alegría en mi corazón Yo volveré mi amor Porque te quiero Porque te quiero Volveré Que linda te verás Con tu vestido blanco Y entonces todo ese llanto Y el desencanto Será alegría en mi corazón Yo volveré mi amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Volveré Que linda te verás Con tu vestido blanco Y entonces todo ese llanto Y el desencanto Y el desencanto Será alegría en mi corazón Con tu vestido blanco Y el desencanto Y el desencanto Y el desencanto Tienes que lo daría Que ti lo crees Que comprenda Que uno Más caminar Regresar Y tiendo Que todos Descanto En miắm Te amo Sus mujeres son hermosas y hacen tortillas con mal Y sus hombres van al campo a ganarse su jornal La amistad en Zacatecas se lleva en el corazón Y el amigo es un hermano que se aprecia con amor La marcha de Zacatecas, orgulloso de ahí estamos Y quien haría nomás sigue nuestro suelo mexicano Que bonitas son las fiestas en tierra Zacatecana Paso dando la tambora de la noche a la mañana Bailándola con su novia, bailándola con su esposa Bailándola con quien sea la tambora, la alborona Bailándola con su novia, bailándola con su esposa Bailándola con quien sea la tambora, la alborona Bailándola con su esposa Tierra de plata y cantera, poesía y humildad En tus tierras provincianas la vida es felicidad El cañón de Cuchipila, tierra que nos vio nacer Los acuarios te saludan con cariño y honradez La marcha de Zacatecas, orgulloso de ahí estamos Y quien haría nomás sigue nuestro suelo mexicano Que bonitas son las fiestas en tierra Zacatecana Paso dando la tambora de la noche a la mañana Bailándola con su novia, bailándola con su esposa Bailándola con quien sea la tambora, la alborona Bailándola con su novia, bailándola con su esposa Bailándola con quien sea la tambora, la alborona Bailándola con su esposa Bailándola con su esposa